hola amigos bienvenidos un día más a dibujo clases hoy vamos a dibujar un pescado vamos a hacer en primer lugar la cola y le vamos a hacer las aletas de la cola así ahora continuamos con el cuerpo y la boca por debajo nos quedan las aletas la aleta de arriba y vamos a hacerle un ojo muy grande y listo ya tenemos a nuestro pescado terminado dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte